Laudes, miércoles de la decimasegunda semana del tiempo ordinario, semana cuatro del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Himno al retomar este día, con voz alegre y canora, celebrando al Redentor, cantemos de Dios la gloria. Por Cristo, el Creador inmenso, hizo la noche y la aurora, con inmóvil ley fijando, la sucesión de las horas, la antigua ley perfeccionas, y no conoces crepúsculo, y no te apagan las sombras. Concédenos, Padre eterno, que vivamos hoy con Loa, con que agrademos a Cristo, si tu Espíritu nos colma. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfaré, ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galahab, mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judat es mi cetro. Moab, una jofaina para lavarme. Sobre Edón, echo mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edón? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo. Con la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido con un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se le pone la corona, o como a una novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia, y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Y te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven que se casa con una novia, así te despoja el que te construyó. La gloria que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Alabaré al Señor mientras viva. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañeré para mi Dios mientras exista. No confíes en los príncipes, seres de polvo, que no pueden salvar. Exhalan el Espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Del libro del Deuteronomio has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca, en todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Del libro del profeta Estras En aquellos días, Estras subió de Babilonia. Era un letrado experto en la ley que dio el Señor, Dios de Israel, por medio de Moisés. El rey le concedió todo lo que pedía, porque el Señor, su Dios, estaba con él. El año séptimo del rey y Artajerjes, subieron a Jerusalén algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Llegaron a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. El día uno del primer mes decidió salir de Babilonia y el día uno del quinto mes llegó a Jerusalén, con la ayuda de Dios, porque Estras se había dedicado a estudiar la ley del Señor. Para cumplirla y para enseñar a Israel sus mandatos y preceptos. Copia del documento que entregó el rey Artajerjes a Estras, sacerdote letrado, especialista en los preceptos del Señor y en sus mandatos a Israel, Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Estras. Doctor en la ley del Dios del cielo, paz perfecta, etc. Dispongo que mis súbditos israelitas, incluidos sus sacerdotes y levitas, que deseen ir a Jerusalén puedan ir contigo. El rey y sus siete consejeros te envían para ver cómo se cumple en Judá y Jerusalén la ley de tu Dios, que te han confiado. Y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén. Además de la plata y el oro que recojas en la provincia de Babilonia y de los dones que ofrezcan el pueblo y los sacerdotes al templo de su Dios en Jerusalén. Emplea exactamente ese dinero en comprar novillos, cameros y corderos, con las oblaciones y libaciones correspondientes, y ofrécelos en el altar del templo dedicado a vuestro Dios en Jerusalén. El oro y la plata que sobre lo emplearéis como mejor os parezca a ti y a tus hermanos, de acuerdo con la voluntad de vuestro Dios. Los objetos que te entreguen para el culto del templo de tu Dios los pondrás al servicio de Dios en Jerusalén. Cualquier otra cosa que necesites para el templo te la proporcionarán en la tesorería real. Yo, el rey Artajerges, ordeno a todos los tesoreros de Transeufratina que entreguen puntualmente a Esdras, sacerdote, doctor en la ley del Dios del cielo, todo lo que les pida, hasta un total de cien talentos de plata. Cien cargas de trigo, cien medidas de vino y cien de aceite, la sal, sin restricciones. Hágase puntualmente todo lo que ordene el Dios del cielo con respecto a su templo, para que no se irrite contra el reino, el rey y sus hijos. Y os hacemos saber que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados y servidores de esa casa de Dios están exentos de impuesto, contribución y peaje. Tú, Esdras, con esa prudencia que Dios te ha dado, nombra magistrados y jueces que administren justicia a todo tu pueblo de Transeufratina, es decir, a todos los que conocen la ley de tu Dios y a los que no la conocen. Enséñasela. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que movió al rey a dotar el templo de Jerusalén y me granjeó su favor, el de sus consejeros y el de las autoridades militares. Animado al ver que el Señor, mi Dios, me ayudaba, reunía a algunos israelitas importantes para que subiesen conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito sea el Señor que movió al rey y me granjeó su favor. A ti gloria y alabanza por los siglos. Del tratado del Beato Elredo, Abad, sobre la amistad espiritual. Jonatán, aquel excelente joven, sin atender a su estirpe regia y a su futura sucesión en el trono, hizo un pacto con David y, equiparando el siervo al Señor, precisamente cuando huía de su padre. Cuando estaba escondido en el desierto, cuando estaba condenado a muerte, destinado a la ejecución, lo antepuso a sí mismo, abajándose a sí mismo y ensalzándolo a él, tú, le dices, serás el rey, y yo seré tu segundo. ¡Oh preclarísimo espejo de amistad verdadera! Cosa admirable. El rey estaba enfurecido con su siervo y concitaba contra él a todo el país, como a un rival de su reino, asesina a los sacerdotes, basándose en la sola sospecha de traición, inspecciona los bosques, busca por los valles. Asedia con su ejército los montes y peñascos, todos se comprometen a vengar la indignación regia. Sólo Jonatán, el único que podía tener algún motivo de envidia, juzgó que tenía que oponerse a su padre y ayudar a su amigo, aconsejarlo en tan gran adversidad y, prefiriendo la amistad al reino, le dice, tú serás el rey, y yo seré tu segundo. Y fíjate cómo el padre de este adolescente lo provocaba a envidia contra su amigo, agobiándolo con reproches, atemorizándolo con amenazas, recordándole que se vería despojado del reino y privado de los honores. Y, habiendo pronunciado Saúl sentencia de muerte contra David, Jonatán no traicionó a su amigo. ¿Por qué va a morir David? ¿Qué ha hecho? Él se jugó la vida cuando mató al filisteo, bien que te alegraste al verlo. ¿Por qué ha de morir? El rey, fuera de sí al oír estas palabras, intenta clavar a Jonatán en la pared con su lanza, llenándolo además de improperios, hijo de perdida, le dice, ya sabía yo que estabas confabulado con él. Para vergüenza tuya y de tu madre. Y, a continuación, vomita todo el veneno que llevaba dentro, intentando salpicar con él el pecho del joven, añadiendo aquellas palabras capaces de incitar su ambición, de fomentar su envidia, de provocar su emulación y su amargor, mientras el hijo de Gesé esté vivo sobre la tierra, tu reino no estará seguro. ¿A quién no hubieran impresionado estas palabras? ¿A quién no le hubiesen provocado envidia? Dichas a cualquier otro, estas palabras hubiesen corrompido, disminuido y hecho olvidar el amor, la benevolencia y la amistad. Pero aquel joven, lleno de amor, no cejó en su amistad y permaneció fuerte ante las amenazas, paciente ante las injurias, despreciando, por su amistad, el reino, olvidándose de los honores, pero no de su benevolencia. Tú, dice, serás el rey, y yo seré tu segundo. Esta es la verdadera, la perfecta, la estable y constante amistad, la que no se deja corromper por la envidia, la que no se enfría por las sospechas, la que no se disuelve por la ambición, la que, puesta a prueba de esta manera, no cede, la que, a pesar de tantos golpes, no cae, la que, batida por tantas injurias, se muestra inflexible, la que, provocada por tantos ultrajes, permanece inmóvil. Anda, pues, haz tú lo mismo. Del tratado del Beato el Redo, Abad, sobre la amistad espiritual. El amigo fiel es un refugio seguro, el que lo encuentra, encuentra un tesoro. El que teme a Dios encontrará al amigo fiel, según es él, así será su amigo. El que lo encuentra, encuentra un tesoro. Del Santo Evangelio según San Mateo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son novos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra, acudamos pues a Él diciendo, Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Recuerda, Señor, tu alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.